Que me hicieran llorar Salud, chavos Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí, desde pequeño Eso me enseñó mamá ¿Quién me enseñó? Eso me enseñó mamá De eso y muchas cosas más También me enseñó de estas, mira De las reglas Yo jamás sufrí ¿Y el grito? Yo jamás lloré Yo era muy feliz ¡Chavos! Yo no te amo Yo viviría